Ok, les voy a enseñar ahora cómo abrir su nuevo Lockbox, su nuevo Bluetooth gris, porque es de color gris ahora, Lockbox. Ya tenemos la aplicación en su teléfono descargada, vamos a presionar y una vez que la abrimos cerca del Lockbox, vamos a presionar Enter. Así de sencillo como lo ven. Y próximamente, yo lo tengo como Face Recognition. Voila.